Estaba divagando, ¿no? Estaba divagando un poco por YouTube Y en el inicio me saltó esto 20 cosas que los hombres deben hacer a los 20 años Y me pareció muy gracioso las boludeces que dicen Muchachos, yo creo que hoy en día cuando estás joven entre... Habla como el orto, para arrancar habla como el orto Y hoy en día te voy a enseñar 20 cosas que yo pienso todo hombre desde los años 20 debería hacer Ahora son... Desde los años 20, la chabón Desde los años 20, desde los 20 años, pelotudo Pero uno, quiero que viajes más, ves que entre más viajes vas a inspirar Chicos, chicos, ¿quién está para viajar? ¿Quién es...? ¿Quiénes estamos para viajar? ¿Cómo está para esta? Si está... claro ¿O qué es plata? No, hay que avisarle al chabón que estamos en Argentina Y que para viajar tengo que ser multimegamillonario Arroba plata en el chat, por favor Es el dueño de Seyshall ¿Qué va a ser el dueño de Seyshall este, boludo? ¿Qué dicen? Más culturas, más estilos de vida Que no solo te harán un nombre interesante, pero te harán un nombre empatético Que te... ¿Qué dijo empatético? Más estilos de vida Que no solo te harán un nombre interesante, pero te harán un nombre empatético ¿Qué? ¿Impatético? No, no existe No existe empatético No existe Lee más Encima de la inteligencia y el knowledge que vas a conseguir de leer más Leer Vas a vivir más vidas Vas a vivir más experiencias y más estilos de vida por los ojos de otras personas Igual banco, banco la de leer Banco leer O sea, lo banco... O sea, alta baja Pero lo banco Lo banco O sea, leo los hilos que le hacen al moco en Twitter Entrenamiento Ok, ok, ok Yo les voy a contar la posta Desde que arranqué a entrenar Y eso que entreno hace una semana y media nada más que arranqué Hace una semana y media Literalmente me siento muchísimo... Los mocos están impatéticos Desde hace una semana y media me siento muchísimo mejor, eh Sin chucu les hablo Hoy en día que eres joven Te va a cuidar cuando eres más viejo Cuando tengas 30, 40, 50 años Cuatro Aprende una nueva habilidad Ves que en este mundo capitalista que vivimos Yo lo amo Te voy a hacer sin... Aprende una nueva habilidad ¿Qué sería una nueva? La habilidad de LOL, claro Aprende un nuevo champion, boludo Aprende un nuevo champion La paja malo cambió ¿Por qué somos todos tan vírgenes, boludo? ¡La puta madre! ¿Sabes por qué? Porque es fácil, muchachos Hay un juego que jugar Y aquí en el capitalismo Eres pagado por el valor que proporcionas a la sociedad ¡Ay, qué mal que habla, boludo! ¡La puta madre! Aprende más habilidades Ya sean físicas o mentales Para poder cobrarle más O poder atener más de tu empleo ¡Bueno, bueno, bueno! Quiero que duermas más ¿Ves que...? Mirá que ya duermo así yo, eh Yo... Yo... Duermo así No estás poniéndole enfoque en tu dormir Especialmente en la juventud Sí No se enfocan en el valor Que cada vez que duermes... No, mantén Pregúntale a Juan 12 horas durmió Seis Controla tus sentimientos ¿Ves que el coeficiente intelectual... Amigo, pero me quiere hacer un robot este chabón ¡Pará! Que viaje Ok, hasta ahora viajamos ¿Alguien viajó? ¿Algún momento de su vida está por viajar? Chicos ¿Alguien viajó? ¿Algo? Viajar Leer más De acá no leemos ninguno Estamos todos bien en bolas No puedo tener sentimientos Hoy quieres... Tomar más riesgo Hacerte una paja en el bondi Deberían de hacer las cosas arriesgosas Quieres cuitear el trabajo Quieres ir por esa carrera Quieres entrenar más Quieres poner tu negocio Quieres ir de vacaciones aquí ¿Qué riesgo tomarían ustedes, chicos? ¿Qué riesgo tomarían? Si pudieran tomar un riesgo ¿Qué riesgo tomarían? No vale tomar merca Al ir al 36 Número 8 Quiero que hables con más de que solo una chica ¿Ves qué? Quiero que te expongas a diferentes personalidades ¿Ves? ¿Ves que no está Marcelo un gato? ¿Ves que no está mal? ¿Ves que no está Marcelo un gato? ¿Ves? Vamos a hacer el caso Tengo que hablar con más chicas Sin duda tengo que hablar con más chicas No puedo creer que justo apareció maquillado Toma clases de combate Esta es la forma más fácil de humillarte Si te quieres humillar Ves que todo hombre tiene un eco Pero amigo ¿Cuánto tiempo tenés en el día para hacer todo esto? No te dan las horas, viejo A nadie le dan las horas para hacer tantas cosas, boludo Ve a tomar clases de combate Ya sea boxeo, muay thai Uno de uno en el LOL creo que es esto, eh Usa protector El sol es lo que nos daña Si quieres remover las arrugas E evitar arrugas Entre más envejeces No me baño todos los días Me voy a poner protector solar todos los días ¿Estás loco? Hoy que estás joven ¿Estás loco? Número 11 Quiero que tengas una gran fragancia Igual yo te banco, yo te banco acá Estoy con vos Vos sabés que te con vos Una fragancia que cada vez que entres en un cuarto La gente sepa yo Yo ahí lo banco Un solutudo nomás Ahí lo banco No, no, ahí lo banco nadie Igual así no se le pone el perfume Porque esa confianza que vas a sentir muchachos Es incomparable ¿Qué? ¿Recordás que había un Axe atrapachicas? ¿Un Axe atrapachicas? ¿Un Axe atrapachicas? Que na Es verdad amigo El rosa El rosa boludo No me lo compraba esa amigo ¿Y qué atrapabas? Nada ¿Qué? Ni la amiga le dante ¿Con qué? Con ese Axe ¿En serio? Ni la amiga le dante Es que era un olor Es un olor Está parcheado ya Coco Listo, no lo compramos Quiero que mejores tu estilo Quiero que empieces a entender Que usted puede manipular la percepción de otras personas Dependiendo a lo que te ponga Número 14 Quiero que crees más Oh no, este chabón exige más que mi vieja Pero literal La puta madre ¿Cuántas veces te he dado la analogía La analogía Obviamente no estoy diciendo que seas como estos tipos Pero ¿Qué es lo que dicen? Ellos no consumen su producto muchachos Tienes que dejar de consumir Deja de consumir Consumen su producto muchachos Tienes que dejar de consumir Y lo pasó todo con ti en el mundo Tienes que dejar de consumir Tienes que dejar de consumir Tienes que dejar de consumir Ellos no consumen su producto muchachos Tienes que dejar de consumir Deja de consumir Netflix Deja de consumir TikTok Número 15 Todo hombre debe tener un traje Va, hasta acá ya Hasta acá ya Hasta acá ya Ya está Traje no sé Ya eres hombre Y van a haber situaciones Ya sea un empleo Ya sea una presentación Me está pidiendo que me compre un traje Pará, hermano Dale despacio Ya sea un funeral A donde vas a tener que llegar Y llegar a... No puedo pelear y tener un traje Quiero que trabajes en tu labia Muchachos Ves En tu juego de recogida Amigo A la piba Le hacemos un juego de palabras Y le pegamos una reta Este sabe lo que estamos hablando Pero 20 cosas son muchas Amigo Hacé la corta Acá ando re leche La que va a atacataca No puedo aguantar hasta 20 cosas Loco ¿Qué te he pedido el amigo? ¿Querés que te cuente? Contame, contame, dale Soltame la data Viajar Acá no quiero Ando buscando unas mujeres Viajar Ajá amigo Leer Bien Entrenar ¿Entre qué? Entrenar Al fútbol Tumba Tumba Sastre Dejar de consumir No amigo Está pidiendo una banda ¿Para qué dejar de consumir? Para crear más ¿Para qué? Para crear más A mí me chupa la pija crear más Si me tomo un tiki la repisteo Después me agarro la turra Y que consume conmigo Cuéntame qué más ¿Qué más pedías, chico? Está raro Si hay el letelo ¿Qué más pedías, chabón? Ah Que vayas a pelear ¡Eh! ¡Vamos a pelear, guacho! ¿Qué onda? Tener un traje ¿Qué traje? ¿Qué puto? ¿Qué? ¿Te pensás que soy super mal? ¿La concha de tu madre? Estoy bueno, bueno Tranquilo, está bien Eh... Controla los sentimientos No puedo, amigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Ah, rocho! Esa turra me hizo re mal a mí ¿Por qué? ¿Le puedo hacer? ¡Pero ni iba acá, loco! ¿Pero? Aparte, mi sentimiento por Boca, amigo ¡Boca la pasión, loco! ¿Qué sentimiento, amigo? Sentimiento más grande que este no hay Boca, mi vida, loco Yo todos los días rezo por vos, Quinta Todos los días por vos, loco Y ahora que se da el puto de Atalia Se da la mierda, ¿sabés qué? ¡Liver, gallina! ¡Tení una gana de cogerme una gallina, loco! ¿Vos estás enfermo? ¿Vos estás enfermo? ¿Vocando? ¿Vocas regaladas? Usar protector solar todos los días ¡Ve, puto! Repito, te va a ir No hay más, no hay más No hay más y la recogida Esa es la que me importa Mente enfociciada Mente concentrada Todas mis energías están acá A mil por dos Bueno, bueno, sigo Oh, la concha de tu madre Cuando eres joven No, no ¿Qué voy a invertir si no tengo un mango, rey? Y mires a tu portfolio ¿Tú qué? ¿Tú qué dijo? Pero 18, yo quiero que practiques Es el autocontrol El autocontrol en todo En droga En el alcohol En el alcohol Hasta acá llegué Hasta acá llegué Asume la responsabilidad Ya me cansaste ¿Algo más? Cuando estás en el... ¿Quién conoces? Aumentar que... No, no Aumentar la red Este es un pelotudo Este se come la peli pero nazi De hecho, el chabón piensa que él es el elegido ¿Entendés? Este chabón piensa que este tipo Tiene el mejor estilo de bebida Que puede tener cualquiera de ustedes, amigo Este tipo es un payaso ¿Entendés? Es lo que es Portia Jungle 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 Gracias por ver el video.